Mientras que la Cancillería de Honduras confirmó que ocho de sus conacionales sobrevivieron y ya fueron identificados, pero aún están buscando otros cinco que estaban detenidos en las instalaciones de esta estación migratoria. En tanto, el gobierno de Colombia señaló que en este incendio murió uno de sus conacionales. Lo identificaron como un hombre llamado Julián David Villamil Arevalo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lamentó esta tragedia y expresó sus condolencias a los familiares y allegados, además de que deseó pronta recuperación a las personas que resultaron heridas.